Oh señores que tengo para venderles 60 hectáreas o 10 hectáreas para aquellas personas que estén interesadas les quiero contar que estoy vendiendo estas 60 hectáreas en la vía nacional que conecta Yopal con los municipios de Poro y Paz de Ariporo, aquí sobre la vía nacional en el kilómetro 8 estas 60 hectáreas colindan en una buena parte, cogen entre parte del kilómetro 7 y kilómetro 8 son tierras todas planas, ¿para qué? señores, esto es sencillamente para alguna persona, alguna empresa que pueda desarrollar un proyecto aquí de parcelación divinamente lo puede desarrollar teniendo los contactos, el conocimiento, el dinero para que puedan ejecutar este tipo de proyectos señores, la ubicación es excelente, muy buena solo que 5 o 8 minuticos de aquí de Yopal de Yopal es la capital del departamento de Casanare en el kilómetro 7 y 8 como ustedes aprecian en este video aéreo observan que tiene una buena parte colindando con la vía nacional y aquí tienen disponibilidad de servicios al bordo de la carretera y pasa la red de energía eléctrica del gas entonces ahí está, está una oportunidad vale a 120 millones de pesos hectáreas y ahí partimos a negociar esta propiedad tiene escritura entonces señores, los interesados me contactan al número que aparece ahí en pantalla les pido el favor de que no se vayan de este video sin compartirlo háganme en el favor y compartan el video para que muchas más personas se entieren de que les vendo 60 hectáreas o 10 hectáreas y no se vayan tampoco de este video sin dejar su buen sin dejar el me gusta, sin dejar su buen like entonces ahí está señores estas 60 o 10 hectáreas para venta y no se vayan de este video